Estamos aquí en el Centro de Atención y de Prevención a las Adicciones, que hemos puesto en funcionamiento hace cinco meses. Y hoy con la visita del licenciado Roberto Moro, que es secretario del CEDRONAR, que si bien ya venimos trabajando informalmente estos últimos meses, pero hoy le damos forma a un vínculo del CEDRONAR con el gobierno de San Luis para cooperar, ayudarnos y trabajar en todo lo que es ocuparlos en la prevención y en la asistencia de esta problemática de adicciones. Lo hemos tomado, hemos reconocido la situación desde el primer día, nos hemos ocupado del tema. Obviamente hay un trabajo interministerial porque desde la escuela, desde la salud, desde el deporte, se trabaja mucho en la prevención. Y en este caso, cuando la situación ya existe, está la asistencia. Entonces estos son los primeros pasos que tenemos para la asistencia. Así que estamos muy contentos por los resultados, saludando a quienes hoy simbólicamente tuvieron el alta como paciente. Y la verdad que no me animaba a participar de esa actividad porque digo, ¿cómo dar el alta? Y la verdad que me explicó el director, no, no, es un logro personal y hay que reconocerlo y valorarlo y hacerlo público. Y ellos están felices que así sea. Así que compartí también este momento con pacientes que han dado un paso en esta recuperación. La provincia era y es, porque obviamente esto no se soluciona de la noche a la mañana, un colador, un colador. Entraban por todos lados. Estaba totalmente desmantelado el control del narcotráfico y estaba totalmente desmantelado la prevención y la asistencia de las adicciones. Totalmente. Durante cuatro años u ocho no se pudo trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia los últimos ocho años en articulación de políticas públicas de lucha contra el narcotráfico y de prevención y asistencia de las adicciones. Bueno, una desidia total. Estamos pagando las consecuencias. Pero de a poquito estamos dando pasos firmes en ese tema. Vieron que todos los días se encuentra cantidad de droga importante y eso es fruto de un gran trabajo que está haciendo la Fuerza de Seguridad. Aprovechar todo el expertise y toda la experiencia que tiene el Sedronar en esta materia. Tiene mucha gente preparada que nos puede ayudar. Yo creo que en esto hay que dejarse ayudar, abrir las puertas de San Luis para profesionales como el equipo que tiene el licenciado Moro en el Sedronar que nos puede ayudar muchísimo. Conocen la experiencia de diferentes países de Latinoamérica, conoce experiencia exitosa en las demás provincias. Yo creo que todo eso de dejarse ayudar y no cerrarse en este tema es un paso importante.